¡Y hola Blades! ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos el nuevo lanzamiento de Octubre y es que se trata del starter de Leon Clow, el BX15 y como podemos ver ahí, pues se trata de un B muy bonito con el logotipo de un Leon de tipo Equilibrio como nos marca aquí y es que además trae un lanzador muy elegante, blanco y doradito y que además aquí podemos ver las piecitas que nos trae porque nos trae un nuevo Ratchet así como estáis oyendo, ahí vemos el nuevo Blader que todavía no se sabe quién es hasta el próximo jueves o viernes que salga la coro coro con el nuevo capítulo del manga como pequeño detalle tenemos aquí a Nightlands saliendo de la pista busteando eso habrá que verlo, si es verdad, pues solo una foto va a poner en la caja de decoración pero estar atento por si es un guiño al anime y al manga que sale nada pero dicho esto, vamos a abrir la caja para ver este nuevo lanzamiento pues ya lo tenemos aquí fuera de la caja y vamos a ver que nos trae tenemos aquí una nueva guía de combos que ahora la vamos a ver para ver que nos recomienda y aquí tenemos el nuevo lanzador el nuevo recolor más bien dicho y el bello en sí, que pinta que se ve muy bien se ve muy bien y es que además son todo piezas nuevas así que vamos allá, vamos a verlas y aquí tenemos la hoja de skill up y es que el combo de este mes nos dice que es este león con el nuevo Ratchet pero en altura 80 y la low flat que según esto es un combo de tipo ataque usando ese león Ratchet en modo ataque y lo que se estará picando la curiosidad es esta que tenemos que en menos de un mes vamos a tener dos productos gigantes vamos a tener dos triple sets o sea, 3 on 3 como podéis leer aquí que para que todavía no lo sepa, pues ya se ha filtrado y es que son las evoluciones respectivamente de The Transworld y Hellside así que promete un montón el mes que viene tiene muy buena pinta ¿os sabéis con alguno de los dos? ¿o con los dos? hacemos saber en la caja de comentarios yo estoy deseando encargarle en mente a estos dos productos pero al menos me conformo con que salgan ya las imágenes para ver cómo son las evoluciones pero ahora pasemos al video de hoy y es que como hemos visto antes al abrir la caja nos incluye el lanzador porque se trata de un Bey Starter y es que la verdad le siente increíble esta combinación de colores queda súper elegante y bonito el blanco con el negro y además la jaleta dorada aparte de esta pezacita de aquí es un dorado un poco oscuro, eso sí, hay que decirlo pero queda muy bonito, la verdad así que si alguien empieza en BebleTX esta es una muy buena compra porque además te llevas este lanzador pero es que ahora vamos con las piezas del Bey que son todas como había comentado nuevas nuevas piezas para BebleTX y empezamos con esta beat que se llama Point es una beat de tipo equilibrio que es como una punta plana como podéis observar pero que sobresale una pequeña bolita que tiene ahí en el interior como estáis viendo y es que eso afectará su desempeño dependerá si lo tiramos más inclinado o más recto y también en qué posición del estadio lo tiramos si es más a la zona centrada o la parte inclinada del estadio es hora que se comporte más con un Bey de tipo ataque cogiendo la parte más plana o la punta comportándose más con un Bey de tipo resistencia así que este driver tiene vinda que va a dar mucho juego además que tenemos una buena resistencia al busteo con un 80 que de momento sigue siendo el valor máximo que ya vimos con la low flat con la flat y con taper pero bueno vamos con el ratchet y es que en cuanto a ratchet tenemos nuevo ratchet con más puntos de contacto tenemos esta vez con 5 puntos de contacto en cuanto a la altura no es nada nueva tenemos la altura 60 o sea 6 milímetros de altura para este ratchet 560 en cuanto a los detalles pues vemos que es un color negro opaco y en la parte central un negro más translúcido que queda pues bastante bonito y conjunta pues con la parte del Blade que además hablando del Blade pues tiene justamente 5 puntos de contacto así que le va a venir bastante bien pero como vamos a hablar del Blade sin verlo y es que aquí lo tenemos el Blade que se ha convertido en el favorito de muchos de vosotros antes de salir y todo y es que como va a ser menos con este pedazo de avatar la verdad que el icono es increíble es muy bonito además se que para los nostálgicos de Metal Fusion el icono de un león os encanta recordando a ese rock leone super mega mítico y es que la verdad es que en sí el icono es muy bonito y el diseño y forma del Blade también además de estos pequeños detallitos que tienen aquí marcados en el metal incluidos con estos agujeritos la verdad que se han lucido con este diseño de los más top de lo que llevamos de generación con este león clau y es que como comentábamos este tipo de equilibrio puedes aprovechar su forma para muchos tipos diferentes podemos optar que de una forma más redondeadita para el tipo de defensa o resistencia pero es que además tiene estos pequeños salientes que yo creo que va a proporcionar una buena defensa de counter con estos tronchos de metal que tiene expuestos pero eso lo veremos más adelante ahora lo que vamos a ver es el pesaje de este nuevo Bey y bueno, pues ya estamos aquí con nuestra amiga la báscula así que vamos a empezar por el pesaje de esta nueva Beat y si tenemos 2,24 vamos ahora con el turno del Ratchet este nuevo Ratchet que tenemos 6,55 gramitos tiene gracia lo del 5,5 teniendo 5 puntos de contacto pero es que ahora vamos con la joya corona el Blade que es lo que más ganas tenéis de saber y es que tenemos 31,43 gramitos para este nuevo Blade pero vamos a ver todo el combo stock se posicionará en el ranking de los más pesados pues vamos allá ya lo tenemos bien armadito ahí en su combo stock como estáis viendo que luce muy bonito porque destaca un montón la Beat ahí con el contraste de color pero vamos a la hora de la verdad 40,21 gramitos pues no se coloca en el top pero ha estado muy cerquita 40 gramos no está nada mal para este Bey aunque sí que me lo esperaba un poquito más pesado teniendo estos tronchos de metal porque claro por debajo pues está hueco estas partes pero bueno no juzguemos antes de tiempo vamos al estadio a ver cómo se defiende bueno brothers ya estamos aquí en el estadio con el nuevo Leon Klau que lo vamos a estar enfrentando con el actual Bey de tipo equilibrio que es Hellsize así que vamos a descubrir cuál es el mejor Bey de tipo equilibrio en su combo stock vamos allá vamos primero con Leon Klau que es un unboxing y ahí va Hellsize madre mía tremendo se la ha escribado pero el segundo se la ha llevado de lleno Leon Klau está en un modo tranquilito y madre mía pero si es que se la han lleva por delante en dos segundos vamos a hacer el primero esta vez a Hellsize vamos a hacer el primero a Hellsize a ver si le da la sub tremendo stream finish se ha marcado Hellsize si es que se me ha ido desde el estadio de la mesa y de todo vamos a hacer con Hellsize primero y esta vez con Leon Klau un poco inclinado madre mía tremendo acelerón ha pegado gracias al impacto de Hellsize uy 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 está batiendo muy bien el tipo esta vez Leon Klau a ver que tal a ver que tal que se lo puede llevar se lo puede llevar pero de momento es que en verdad ya habría perdido porque con el stream finish y este otro final que se acaba de llevar Hellsize que pero bueno que es un boxing deja de alucinar un poquito vamos a la última a ver si remonta vamos primero con Hellsize y vamos allá el Leon Klau vamos Leon Klau vamos tu cuerpo hay ahí tremendo golpe trato uuu tremendo tremendo golpe y se ha llevado es que como lo gane esta vale 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 esta si que le ha ganado menos mal que Leon Klau aprovechando que parece que remonta vamos a echar ahora si que si la última y definitiva vamos allá con la última de Hellsize y la última de Leon Klau la ha sentado pero por encima casi ostras le ha rinconado y cuando hay que pillar el acelerón madre de tremendos golpes no se yo no se yo quien se lo va a llevar los dos están con la energía bajo mínimos y Leon Klau ha remontado así me gusta que acabe el unboxing con dos victorias porque es que si no hubieran tremendo fail pero bueno en rasgos generales este es Leon Klau que os ha parecido a mi la verdad es que me encanta pero su desempeño no me ha llegado a convencer hay que pillarle un poquito el truquillo eso sí a esta nueva bit que esconde sus pequeños trucos dejadme que opináis vosotros en la caja de comentarios y nos vemos a la próxima ladies adiós chau chau